Mi tío Joaquín Fénix asumió el reto, así como ha hecho el challenge de Thalía, él ha hecho el challenge de Joker, que ya se viene también, y esa opuesta de la piel de este personaje, que a mí me parece muy chévere, ya se viene un soundtrack súper bacán, y el tío también con su traje rojo en esta ocasión, me encanta el morado, pero bueno, el rojo se le ve bien a mi tío y todo. Ahora, Joaquín Fénix no es ningún novato en el tema de actuación en Hollywood, y de personajes trastocados, ¿me entiendes? Es más, el propio Joaquín Fénix es un actor que le gusta interpretar a este tipo de personajes, gente un poquito así demente, y el Joker le cae a pelo. ¿Quieres saber un poco más de Joaquín Fénix quién es? De repente lo ubica por la película Her, que es la más conocida de él, o Gladiador, por ahí donde él estaba súper joven haciendo el antagonista. Bueno, por ahí que estas dos, pero te vamos a presentar un poco la retaíla de películas que ha hecho mi tío para que tú veas de qué estamos hablando y qué podemos esperar del nuevo Joker que se viene en el universo de DC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!